Buenos días, buenos días papitos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase en línea. Hoy vamos a ver las vocales, pero para empezar vamos a ver que estamos en el mes de abril. El mes de abril del día de los niños, los felicito y ojalá ese día se la pasen muy bonito. Bueno, vamos a ver la vocal A. Yo aquí les hice tres dibujos. Vamos, este es un árbol que comienza con la vocal A, araña comienza con la vocal A y por último anillo comienza con la vocal A. Todos repitan, A. Muy bien chiquitines, ahora vamos a comenzar con la vocal E. La vocal E es como una viborita y tenemos aquí dos dibujos. Tenemos un elote que comienza con la vocal E y estrella que comienza también con la vocal E. Ok, tenemos ahorita dos vocales A y E. Vamos a hacer una manualidad en casita, pero para eso necesitamos hojas, necesitamos pasta, semillas o lentejas y resistor. Lo único que va a hacer papi y mami van a trazar, en este caso la vocal A y le van a poner resistor alrededor de la vocal. Le pueden poner semillas o lo que tengan en casita y vamos a irle pegando al contorno de la vocal. Ok, yo ya tengo una terminada aquí y les quedaría de esta forma, ok. Continuamos con la vocal E. Hacemos lo mismo, la traza mami, le ponen resistor y colocamos nuestras semillas o pasta, espagueti, lo que tengan. Yo ya tengo una aquí que ya terminé y esta es la vocal E, ok. Esto es para que lo hagan ustedes en casita con papá y mamá, es una manualidad y una actividad con las vocales, ok. Espero que les haya gustado mucho, que disfruten mucho estos días con papá y mamá y continuamos para el próximo video. Les mando un beso y cuídense mucho. Bye.